Bueno, pues hoy vamos a hablar de WooCommerce, ¿de acuerdo? ¿De aquí os suena lo que es WooCommerce? ¿Sabéis lo que es? ¿Habéis utilizado alguna vez? ¿Alguno? Levantamos la mano a ver. Porque igual alguno no sabe ni lo que es, ¿no? ¿Alguno no sabe ni lo que es? Levantamos manos. ¿Ves? Alguien, alguien, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Primero me ha presentado muy bien este hombre. Este hombre, bueno, aquí tenéis que, pues, Oscar Azulgeida, desarrollador WordPress. Hasta ahora, pues, estaba como freelance, ¿vale? Sigo siendo freelance, pero bueno. Llevamos un poquito de tiempo, dos semanas, así que Fernando y yo, nos hemos puesto a colaborar, digamos, ¿vale? Para estar más arrejuntados y conseguir otros proyectos, ¿no? Y que mule más, ¿no? Bueno, nos llevamos bien, de momento. A ver cuánto dura. Claro, es que estas cosas ya saben. Y, bueno, ahí tenéis el OGA, ¿vale? Que tenemos que agradecérselo a Pablo Morantinos, que nos dio la idea de ese nombre, ¿vale? De OGA Dev. Y eso, bueno, como ha dicho Ferna, pues, soy podcaster. Me gusta mucho hacer podcast. Y entre ellos, pues, antes tenía estos dos, de Dinamización Tecnológica de WordPress y el de Genesis Framework. Y ahora tenemos, junto con Fernando, pues, tenemos el de Genesis Total y el repositorio de WordPress. Que, entre otras cosas, hablamos de WordPress, ¿vale? Son un poquito diferentes, porque nos gusta reírnos, nos gusta pasarlo bien. Y, pues, hablamos también de otras cosas. Por ejemplo, en el de Genesis también hablamos de nuestras cosillas, de nuestras mierdas, ¿no? Como dice el otro, ¿vale? Y en el otro, pues, hablamos de los últimos plugins y tal. Y también nos reímos bastante, la verdad. Y hay veces que tenemos que cortar cosas porque nos reímos demasiado, ¿verdad? Bueno, pues, nada, vamos a empezar. Vamos a ver quién es WooCommerce. WooCommerce es un plugin, ¿vale? Es un programita, un plugin, es un programita para instalarlo en WordPress. Digamos que es un añadido para WordPress. Que el objetivo principal es para crear e-commerce, ¿vale? Un e-commerce puede ser una tienda online, ¿vale? Lo que más se conoce es una tienda online para vender productos, ¿no? Eso es lo más estándar, ¿de acuerdo? Pero se pueden hacer muchas más cosas, ¿vale? Vender otro tipo de productos, ¿vale? Es el más utilizado, tiene muchísimas extensiones, que son plugins que sirven para mejorar o para modificar WooCommerce y la verdad que es muy, muy potente, ¿vale? Ahora mismo es el más utilizado en cuanto a e-commerce en WordPress y yo creo que es en todo, ¿vale? Vale, ¿qué queremos cuando instalamos WooCommerce? Queremos ganar dinero, ¿no? Mucho money, money, money. Es el objetivo, ¿no? Lo de crear un e-commerce es ganar dinero, ¿no? Pasar el rato, ¿no? Que también, que está muy bien, que sí. Ah, sí. No, no, que me parece muy bien, me parece muy bien, pero bueno. No, no, no me refiero a yo, por ejemplo, a instalarle un WooCommerce a un cliente, sino el cliente en sí, el que quiere una tienda online, quiere una cosa de estas, ¿vale? Que lo que quiere es ganar dinero, y cuanto más, mejor. Eso está raro. Por muy... Vale, seguimos. Vamos a hablar de los tipos de productos que podemos vender, que trae WooCommerce, con los que podemos trabajar de por sí, ¿vale? Con WooCommerce, sin instalar nada más, ¿vale? Lo que trae por efecto, ¿vale? Dispone de tres tipos de productos, y algunos plugins, como vamos a ver en un ejemplo más adelante, añaden otros tipos de productos, ¿vale? Vamos a ver los plugins. Los primeros, los más normales, los más típicos, son los productos simples, que él los llama productos simples. Es un producto, pues, como puede ser una gafa o una silla, que al final lo que vamos a hacer va a ser empaquetarlo, digamos, y enviárselo al cliente. No es un producto físico, ¿vale? Que hay que enviar, ¿vale? Es el más estándar, el más sencillo. Luego tenemos el producto virtual, que no necesitamos enviarlo. No hace falta configurar envíos porque no se envía. Por ejemplo, Pursos Online, ¿vale? Es un tipo de producto que son virtuales. Es un producto simple, pero virtual, ¿vale? Y luego tenemos los productos, también dentro del simple, tenemos los productos descargables. Productos descargables son aquellos como software, o plugins, o e-books, ¿vale? Que la gente, tampoco, no tenemos que enviarlos, porque no son físicos, por decirlo así, y la gente se los descarga, ¿no? Como e-books y, ya veis, hay programitas, plugins, o cualquier tipo de producto que se os ocurra, que la gente quiera descargar incluso vídeos, también, ¿no? Esto en cuanto a productos simples, ¿vale? El simple sin más, digamos, el físico, y luego descargable y el virtual. Luego tenemos los productos variables. Aquí es donde yo creo que se le saca mayor cubo a Hugo Gómez. Los productos variables, como os pongo el ejemplo, aquí en el fotito, pues al final tienes un producto que es una silla, o, sí, una silla, ¿vale? Y tiene diferentes opciones, ¿no? Color, por ejemplo. O en el caso de la ropa o del calzado, también tienes tallas, ¿no? Este tipo de cosas. No son variaciones. Son productos que pueden variar. Tienes un producto, y en vez de crear, imaginaos, aquí tenemos ocho, vale, pasamos el ocho. Venga, pues digamos que hay ocho. Tenemos ocho, podemos crear ocho productos, un producto es el rojo, otro producto es el morado, el azul y tal, ¿no? Pero en este caso lo que hacemos es crear un producto y crear las variaciones. Tenemos un parámetro, ¿vale? Que le indicamos el color. Creamos el color y ponemos los colores que queramos, ¿vale? Los que vamos a estar. Y luego él mismo nos crea las variaciones. Decimos crear variaciones a partir de color. O si tenemos dos, por ejemplo, tallas y colores, ¿vale? Nos crea variaciones. También tenemos la cosa, lo bueno que, seguramente, de algún producto, imaginaos que vendemos zapatillas, ¿vale? Tenemos colores, bueno, mejor camisetas, porque hay más, puede haber la misma camiseta en diferentes colores y en diferentes tallas, ¿no? Puede haber una, no sé, un talla 50 y color verde. Y puede haber un talla 52 y color amarillo. Son dos productos diferentes, ¿vale? Y WooCommerce no los crea eso. Nosotros creamos, dentro del BAC, dentro de la tienda online de WooCommerce, creamos esos parámetros, ¿vale? Los colores y las tallas. Y luego tiene una forma muy sencilla de que nos genere todas esas variaciones. Luego somos nosotros los que decimos, porque igual de algún producto no tenemos ese color o esa talla, ¿no? De todos no tenemos todas, ¿vale? Podemos decirle esta no, esta no, por producto, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, producto agrupado. Este demora mucho porque al final, sí. ¿Este también hay agrupados? Sí, siempre está así, agrupado, agrupado. Sí, WooCommerce siempre ha habido, bueno, no sé, últimamente sí, sí, ha habido agrupados. Me confirma por ahí atrás, hay un chico muy listo y eso. Mauricio que sí. A ver, producto agrupado generalmente se utiliza para esto, ¿vale? O sea, al final es eso, para crear un grupo de productos, ¿no? Un pack, ¿no? ¿Vale? He puesto el ejemplo de una silla, una silla verde, tenemos, también vendemos una mesa, 40, y vamos a vender el pack, ¿vale? Vendemos el pack y llegamos, o sea, este lo tenemos ya creado, ¿vale? Tenemos un producto creado en nuestra tienda online, en nuestro WooCommerce, que es silla verde, 30 euros, ¿vale? Y tenemos otro producto que es, no sé, mesa normal, 40 euros. Y tenemos que buscar alguna forma, en vez de crear un producto nuevo, que sea silla y mesa, puede ser un producto nuevo. Pues lo que hacemos es crear un producto agrupado, ¿eh? Que no es un producto en sí, sino que es la unión de estos dos productos. ¿De acuerdo? Dices, pues, tienes la opción en WooCommerce, además. ¿Qué producto quieres agrupado? Dos o tres o cinco, ¿eh? Los que queramos. Y cogemos la silla, cogemos la mesa, nos va a decir, esto vale 70 euros. ¿Qué quieres hacer ahora con esto? Pues, quiero hacer un descuento, por ejemplo. Oplicar un precio fijo, digamos, ponerle, venga, 54. O ponerle el pack, ¿vale? Vamos a dar un descuento al 20%, por comprarlos en pack, ¿vale? Es una forma de motivar al posible cliente para que caigan nuestras redes. Está muy bien, se usa muchísimo, ¿eh? Y, ¿qué ocurre? ¿Se hace una URL diferente? O... Sí, sí, al final la Slug, digamos, es diferente. Tú le tienes que poner un nombre a ese producto. O sea, el Google sí que puede salir como un producto al pack. Claro, eso es. Al final, tú tienes este producto, ¿vale? Sí. Y tienes ese producto, son productos físicos. Los tienes ahí. Este, en cambio, es un producto físico, pero no es como tal. Ya los tienes, ¿no? Es una agrupación de otros productos. Y tiene una URL diferente, porque este se llamará Silla Verde no sé qué, ¿vale? Y este Mesa Básica no sé cuántos. Y aquí se va a llamar Pack de Mesa y Silla. O Pack de Mesa Verde y Silla normal, ¿vale? Sí, la URL es diferente. Es diferente producto. Pero bueno, en vez de tener que crear ese producto tal, pues lo que pasa es agrupar eso. Tiempo de productos. Este es rollo de afiliado. Este también está un poco de moda. Yo creo que hay gente que yo no lo he usado nunca. Yo no lo he usado nunca. Esto es para vender productos de otros. Les pongo el ejemplo de Amazon, que al final el producto no es nuestro. Lo que hacemos es coger de... Pues en Amazon lo ponemos de alta y tal, no sé qué. Y podemos vender productos de Amazon. ¿Qué pasa? Que lo único que hacemos nosotros en nuestra tienda es mostrar los productos. Los productos no son nuestros. Y cuando ellos dan clic en comprar, se va a... O sea, la venta lo hace Amazon, ¿vale? Luego nos llevamos nuestro porcentaje de afiliado y tal, ¿vale? Esto está muy de Amazon y más cosas, ¿eh? Muchas opciones. Incluso no sé si igual también, no solo para ventas, digamos, como puede ser Amazon, sino que también no sé... No sé si Bookie, por ejemplo, podría tener algo así también. Y es posible, pero es una buena idea. Poder crear una página web específica, nicho de, no sé, de casas rurales encima del monte, lo que sea, y poder vender productos de ellos, ¿no? Sí, los productos no los tenemos. Nosotros no tenemos que crear prácticamente nada. Es mucho más sencillo para nosotros. También el margen que nos queda, es la que nos queda, ¿vale? Pero bueno, si tenemos una página web nicho, que nos la curramos bien y entra gente y tal, pues es muy interesante, ¿no? Y hay gente que lo usa bastante esto. Vale, producto reservable. Este no está de por sí en el estándar, ¿no? En lo básico de WooCommerce. Esto lo vamos a... con algún plugin, ¿vale? En este caso os pongo aquí el ejemplo de Bookings y, bueno, el similar de GIF, ¿vale? WooCommerce Bookings. Y, pues, por ejemplo, para alquilar habitaciones de hotel. Y os pongo este porque siempre que pensamos en Bookings, pensamos en habitaciones de hoteles o en apartamentos y tal. Pero también está la opción, he puesto este ejemplo, que es de horas, de un psicólogo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Un psicólogo que tiene una serie de horas al día, por la mañana, por la tarde, ¿vale? Y puede poner, puede hacer algo así en su página web para que se reserven las horas. Las paguen directamente, ¿me entiendes? Bueno, las paguen o no, eso ya depende de nosotros. Pero podemos hacer una especie de calendario y que el cliente le diga, pues, venga, pues el miércoles además saldría, por ejemplo, en un color, pues, vamos a poner rojo, ¿no? Que quedamos nosotros. Las que no las que ya están ocupadas y tú vas pinchando, vas mirando las que están, las que están en rojo, ¿no? Pues, posiblemente en blanco o en verde. Y eliges una, la reservas y luego incluso, pues, que se lo pague ya antes el cliente antes de ir a la cita, ¿no? Es... ¿Puedo poner un calendario aquí para el citar? Sí, 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 sí. Está muy bien, ¿eh? ¿Sabes que esto se conecta con Google? ¿Alguien de nuevo en sí? Hombre, seguro que hay posibilidad, seguro. Y si no lo haéis, una buena opción para crear un plugin. No, yo, yo, yo. No sé, seguro que hay, seguro que hay. Estoy casi convencido. Y si no es apierta, me tienes ahí, seguro que se puede hacer algo con él. Pero os pongo ese ejemplo porque seguramente se os ocurran más cosas, ¿vale? Porque yo llevo un tiempo trabajando con esto y he visto cosas curiosas. Y seguramente hay cosas que no he visto todavía. Y si tenéis alguna, si os ocurre alguna, me gustaría saber que me comentáis porque a mí me gusta saber... ¿Comprada de tickets? Sí, eso sí. Tickets, sí, sí. Mi cosa sería, sí, el tema no es reservable, hay plugins para ello, ¿vale? Y incluso hay plugins que no son de WooCommerce, ¿vale? Hay plugins específicos para eso, ¿vale? Hay varios plugins que son específicos para tickets. Hay mucho, mucho lío, mucho... Siguiente. Producto de suscripción. Este sí que está en muchísima demora, ¿no? El tema de la suscripción pues para crear un sitio de miembros, ¿no? Una membresía, un sitio de socios, ¿no? Os he puesto algunos ejemplos. Bueno, el subscription es que... Bueno, este también lo tiene GIF, ¿vale? El de suscripciones y el de membresía. En este caso tendríamos que utilizar uno o los dos. Suscripción, subscriptions es para hacer las suscripciones y el membresía es para gestionar las membresías. Seguramente nos hagan falta los dos, ¿vale? Pero puede ser que un caso en concreto con uno no es valgo, ¿vale? Pero seguramente porque el subscription lo que hace es gestionar la suscripción mensual, anual, semanal, de por vida, se hace eso, ¿vale? Gestionar esas suscripciones. Y el otro, la gestión de los miembros de ese club, ¿no? De ese memberships act, ¿vale? Molan mucho, ¿eh? Los dos. Vale, y ahora voy a poner unos ejemplitos. He hecho otra cuadra, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una preguntita, una duda, un algo. Un plugin bueno para nuestro stock. ¿Un producto de stock? ¿Pero porque tienes el WooCommerce. Sí, pero es... Es que eso. ¿Es que no es el WooCommerce? Para la gestión de no sé cuántos productos vamos a saber del stock y manejarlo, ¿eh? A ver, a ver, lo que se hace generalmente con WooCommerce es partimos de una empresa o un negocio que ya tiene su CRM, o sea, RP, un sistema de gestión de stock, ¿no? Entonces, lo que hacemos generalmente es si no hay, si no existe, hay muchos que existen ya, ¿vale? Integración de WooCommerce con ese programa, ¿vale? Llámese Saje, llámese... ¿Cómo se llame, vale? Eso no hay, por ejemplo, Stock Manager. Pero eso es para gestionar el stock ya desde WordPress. Sí, desde WordPress. Pero si tú vas a vender con WooCommerce, lo suyo es que lo gestionaras con WooCommerce. Aunque también... Pero WooCommerce, la gestión que tiene el stock... Sí, es muy pobre. Si tienes tres artículos, cuatro, pues está bien. Sí. Pero cuando tengas más de mil o de cien, te tienes que... Vale, tienes valencia, si a la gente... Pero en este caso, tú, por ejemplo, en este caso, ya tienes un programa, ¿no? Para gestionar. O quieres cambiar de programa. Sí, porque es malísimo. ¿Sí? ¿Es malísimo lo que tienes? No, el stock market, no yo no. Vale, vale. No, no conozco ninguno en ese caso porque siempre me ha tocado integrar. Siempre me ha tocado integrar. ¿Vale? O exportar de un CSV o integrar. Al final de integrar, porque generalmente los... Un momento. Generalmente los clientes tienen cosas antiguas. Muy antiguas, ¿vale? Pues igual, algo no tiene COBOL, yo que sé, alguna cosa rara, extraña. Entonces, bueno, hay que intentar integrar eso porque si tiene algún programa muy conocido, pues ya va a haber un plugin que te haga la integración. Pero lo más... Lo que más se puede hacer en este caso es generar un CSV que el programa de iOS genere un CSV, ¿vale? Pero tú solo toca, solo tomas, no dejas. Lo que tienes que hacer es buscar una... No, pero lo que había que hacer en ese caso es buscar... Si no hay ya, si no está creado ya ese... No te gusta. Pero la experiencia que tenemos es que... O no, que tiene en cuenta las variaciones o que a ti te parecen unos productos que los tenías antiguamente y se han alterado. Ya. No, pero lo miramos, que nunca me ha dado por ahí. Porque siempre los clientes tienen ya su RP y no quieren cambiarlo, ¿vale? Siempre ha pasado eso. Pero luego lo miramos, no te preocupes, le echamos una vuelta y es que tiene que haber algo seguro. Y si no lo hay, ya veis una buena opción. Sí, 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 claro, sí. ¿Dónde usted? ¿Su nombre, por favor? Yo. Hola, abajo. Una cosa rápida. Hay uno que puedes filtrar por categorías y demás y cambiar stocks por categorías en el que no se vea algo. Sí, es por tipo Aya, sí, pero ya probó todos y ahora mismo. Sí, con respecto a lo que dices, sí que no está en el que Google, que no se va a hacer más un TPV. Hay TPV, sí, un comercio de TPV. Varios, varios, hay varios, sí. Hay uno de Argentina y un tal post. ¿O dos o dos? Entonces, que realmente no se ha trabajado mucho. Bueno, es que aquí, el tema de los plugins, hay que ver el, por ejemplo, yo hago plugins, ¿vale? Entonces, yo, me gusta hacer plugins, bueno, pasa nada, pasa un rato, si no me va a aportar mucho dinero, pues lo hago y ya está. Pero, ahí sí, se me ocurre, o me dice alguien, hay un plugin aquí, tengo que meter ahí, no sé, échale 500 horas, por decirte algo, ¿vale? Yo tengo que ver si eso me va a salir rentable. Si lo van a usar 3 o lo van a usar 3.000. Ah, si lo van a usar 3.000 o 300.000, pues ya, pero ya, esto es buena. Claro, digo el meterse a un plugin tan gordo, ¿no? Que en ese caso de PV, es un plugin, no es un plugin sencillo, ¿vale? Y hay cosas hechas que igual no son muy buenas, pero igual, si se sigue inventando. Yo creo que se llama POS, P-O-S, y es de unos argentinos, y está ahora ahí, ¿qué versión? Está aquí, ah. Eso está bien, lo único que no sé si se adapta a España, ¿no? ¿Bugins en los tickets? ¿Bugins en los tickets? ¿Bugins en los tickets? ¿no? Sí, ¿bugins? Vale, pues esto ya hemos visto ya, ¿no? El de suscripciones, que como decía, es otra extensión, que seguramente es muy posible, muy probable, que lo tengamos que usar con el otro, con el membership, ¿vale? El de membership, pero es muy potente, cuando queremos crear, bueno, el ejemplo de los vídeos, ¿no? La página donde tenemos una serie de vídeos, cursos, tal, no sé qué, pero puede ser otra cosa, ¿vale? Puede ser un sitio en el que paguemos igual anualmente, o que paguemos un precio fijo durante toda nuestra vida, puede ser de muchas formas, ¿vale? Podemos tener acceso restringido por diferentes categorías, o solo acceso a un curso, por ejemplo, o a todos los cursos, ¿vale? Hay muchas opciones con este y con el otro, ¿vale? Con el membership. Es que realmente van a funcionar juntos, vamos a querer que funcionen juntos, porque luego en suscripciones vamos a generar, si hacemos, por ejemplo, una membership mensual, ¿no? De tantos euros al mes, pues vamos a querer que nos lo haga automáticamente. Y yo me gusta mucho, por ejemplo, Stripe, ¿vale? Yo le aconsejo mucho que le echéis una vistazo a Stripe, ¿vale? Es una alternativa a Paypal muy buena, como sea más barata, y a mí me gusta más. Y lo que hace es con el subscription, el subscription, lo que hace es automatizar todo eso, ¿vale? Que no tengas que ir tú al panel de administración, o de Paypal o de Stripe, a decirle, mira, este cliente va a pagar 10 euros todos los meses, hasta que no me hay panzer y tal, ¿vale? Y eso ya te lo genera él. Cuando ya él compra el producto, el producto que tienes en suscripción, 10 euros al mes, te lo compra, ya te lo gestiona todo, ¿vale? Lo está integrado, lo configuras, y se encarga de suscripciones. Ya no tienes que tocar nada a Stripe, para nada, ¿vale? Hombre, luego tienes ahí tus estadísticas, tanto aquí como en el otro lado, ¿vale? Y me gusta mucho. Entonces, para el tema de los miembros, que van a funcionar siempre juntos. Aquí lo que hacemos es dar permisos, crear grupos de, si no hace falta crear grupos de usuarios, tipos de usuarios y tal, para dar diferentes tipos de permisos, multilingüales y WPML, hombre, me gusta mucho. Hay muchos más, os comento algunos de ejemplo, ¿vale? Sí, pero bueno, este, eso me vale mucho, ¿verdad? Sí, pues tiene una extensión, digamos, un plugin añadido de WPML, que es para WooCommerce, ¿vale? Si utilizáis, si vendéis en varios idiomas, pues, os aconsejo que utilicéis también este. Bueno, este es para crear, paquetes, digamos, de productos, pero un poquito más avanzado, ¿vale? En este caso podemos, me gusta mucho porque, imaginaos, un paquete, ¿no? Un pack, lo que es la silla, la silla y la mesa, pero el pack puede, igual que queremos que sean tres sillas y dos mesas, ¿vale? Y más cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, las cestas de Navidad. Por ejemplo. Las cestas de Navidad, tú se le decían, pues quiero esto, esto y lo he hecho en la cesta. No, pero eso ya son productos, sí, pues tener una cesta hecha. No, pero, tipo, cesta física, de mimbre, de lo que sea, se podría hacer con esto. Sí, sí, al final es un pack, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en ese caso... Pero tú le dices. Ah, tú le dices, eso es otra cosa ya. Otra cosa es que tú digas, eh, buscada, si, es que en ese caso, tienes tú, 20 productos, ¿no? Champano, y luego tienes la opción de, es que el pack tienes que crearlo, si no, hola. No te había visto. Entonces, en ese caso, lo veo más complejo porque la cesta, ahí habría que utilizar otra táctica, ¿vale? Y decirles, crea tu propia cesta y si te creas la cesta, pues te vale tanto, ¿no? Tanto o tanto menos, Por la tendencia menos. Y en cambio, si comes productos individuales, te va a costar más. Pero ahora, es que es diferente. Es que es muy mal afectado. ¿El acesta es el valor general de la imprencia o de la suma? Yo creo que este hombre se refiere más a que si la botella de champán vale 5 y, bueno, la suma de todo, vale 50 euros. la cesta de navidad podría valer 40 o 39 para que sea más bonito. ¿Vale? Entonces, pero claro, que tú cojas el producto ya digamos que no sería esto. ¿Vale? Sería otra cosa. ¿Vale? Tú diseña tu cesta de navidad, ¿vale? Pero ya sería otra cosa. Otra cosa es que permitas hacer algo así y luego configures de alguna forma para que si son más de 10 productos o más de 15 productos pues que le haga un porcentaje de descuento. Eso es una opción. Está muy bien, ¿eh? Son algunos ejemplos, hay muchísimos, hay cientos de extensiones para WooCommerce. Hay de todo lo que os podéis imaginar y si no hay molaría saberlo. ¿Vale? Porque digo que es... porque son oportunidades de crear un plan, ¿vale? Un pequeño o grande o lo que sea. Addons, ¿vale? Este es lo que hace... Sí, ese es el Addons. Addons lo que nos va a permitir es crear, añadir opciones a los productos, ¿vale? Generalmente los productos de WooCommerce tienen una serie de campos que luego mostramos también en el front, ¿vale? En la página, en la tienda online. Tiene una serie de campos. No sé, que sea el título, tal, o sea, que el precio, ¿vale? Pero con esto podríamos añadirle más campos. Para... Una cosa es que lo añadamos nosotros en la administración y otra cosa es pintarlos, ¿vale? Porque esto no va a permitir hacer cosillas de estas, ¿vale? Hay una... De los que hablo, menos subscriptions y membership, hay una versión free, ¿eh? No, y vosotros tampoco, claro, vosotros te pago. Pero este, por ejemplo, hay una versión free y otra de pago, ¿vale? Es que me están los dos. Pero membership y subscription no es una miquilla de versión de Lite, digamos. Y esto nos permite eso. O sea, hay una serie de campos que tenemos una opción, queremos un campo de texto, un campo de numérico, un campo de... No sé, un... Diferente, este tipo, hay como 20 o... En la versión, no. En la versión free hay creo que son 5 tipos y en la versión de pago me he equivocado, si son 20 o 50. Hay mucha diferencia. como vamos a... Vamos a 20, ¿vale? Siguiente. Dynamic pricing. Este... Este... Este mola mucho porque podemos configurar, hacer diferentes opciones de precios, ¿vale? Podemos configurar nuestro producto y darle un poquito más de... Si quiero explicarlo así, para que si pasa algo, ¿vale? Pues podamos poner un precio diferente, ¿vale? Si compramos otro producto tal... No, eso... No, eso es una misa opción. Pero bueno, es para... No, es para mucha gente que lo practica. Pues si está por Apple, no te entiendo. Que en función de por qué dispositivo entre él, si no sabe, tiene pasta, no tiene pasta, le sube un poquito más o no. Así, ¿eh? Sí, sí. Y el producto es rojo y el producto... Sí, eso igual sabe más. Fernando, que di una charla en... Comentó algo... Sí, se comentó algo en la Gorka de Gran Canaria. Comentó algo de esa inteligencia artificial, ¿no? Que llamaba él y fue interesante. Están trabajando mucho en ese tipo de plugins. Y GIF es una empresa que está trabajando mucho en ello. Una empresa que estaba en principio hacía temas, ¿vale? Pero está muy enfocada o casi prácticamente enfocada en plugins para WooCommerce. Y yo creo que es muy buena. Y además, hablando del tema este, GIF, no soy el ejemplo ideal, ¿no? GIF vende los plugins individuales, ¿sí? Pues no sé, 39, 40 y tal, ¿vale? Y luego tiene una suscripción, ¿vale? Que no sé cuántos, si son 250 o 180, no lo sé. Que te suscribes y tienes acceso a todos los plugins que tienes de ellos. Incluso varias licencias y demás, ¿vale? Vamos bien, vamos a terminar. Eso son para hablar o son para preguntas. Eso son para hablar. Vale, CSV Import Suite, tampoco hay mucho que decir, pero bueno, que sepáis que existen ese tipo de cosas, ¿no? Para importar de un CSV que tengamos ya generado a partir de, pues no sé, de nuestro CRM, de nuestro RP o de incluso de Google, ¿vale? También os digo que está WP All Import y All Sport, que mola muchísimo, ¿verdad, Fernando? Mola muchísimo. Este plugin es la caña, ¿eh? Ahora no, será el tuyo, ¿no? No, 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 que va, que va, eso es la caña, ¿eh? Está, pero muy, muy bien hecho, ¿eh? Es que puedes, bueno, eso es otra historia, pero es que puedes hacer casi de todo. WP All Import. Ahí leen, es que en inglés no... Mola muchísimo. Tiene la opción, la versión de Import y la versión de Sport, ¿vale? Exportar y Importar, pero mola muchísimo, sí, sí. Vale, esta es una opción, lo puse por poner, ¿eh? Cada día estamos intentando que el cliente compre más y una forma de que compre más es que no tenga que pasar tanto tiempo con el tema del carrito, no sé qué, ¿sabes? Es que esos pasos, dos, tres pasos, pues que sean lo más livianos posibles. Este lo que hace, me parece curioso, que es en una misma página, la misma página, tiene todo, el carrito y el check-out, ¿vale? El carrito y el compra. Entonces tú puedes añadir más o añadir menos, ¿vale? Imaginaos, tenemos tres productos que hemos seleccionado y podemos añadir más de aquí, menos de aquí, ¿vale? Y luego, justo debajo, tienes ya el check-out. Al final, tenemos que dar al cliente una opción para que lo haga ya, porque si tiene que hacer muchas cosas, ¡ay, tengo que meter esto, tengo que hacer esto, ¡qué locura! ¿no? Unos raros cinco pasos, pues al final se pierden muchas cosas, no? Y hay muchísimos más, ¿vale? No, hay muchísimos, es que hay la, voy a decir la de Dios, es que hay la de Dios, hay muchísimos. Cualquier cosa que se os ocurra, seguro que está inventado, y lo he dicho antes, si no está inventado, molaría. Luego, temas, ¿vale? Hay temas específicos para WooCommerce, yo os pongo el ejemplo de Storefront, es que hay la, es la de Dios también, hay cualquier, cualquier tema, casi cualquiera, sobre todo si es, si es de pago, está preparado para WooCommerce, entonces, no es lo mismo preparar o hacer una página web para una empresa, ¿vale? Que va a tener una serie de diseño, o va a tener una estructura y tal, que en WooCommerce, pues tiene que tener unas condiciones, pero la mayoría de los plugins de pago lo tienen preparado porque les interesa, claro, me interesa meter más, puedes comprar, no sé, a Bada, ¿vale? No compréis a Bada, pero se puede comprar a Bada y viene preparado para esto, ¿vale? Y lo tienen todo preparado. Y creo que... Y ya está, muchas gracias, Majos. Una pregunta, ¿para vos, una rápida, muy rápida? Voy a estar por ahí también, si queréis hablar conmigo luego. ¿Verdad a Bada? ¿Eh? A ver, yo no digo que no compréis temas premium o temas de FIFORES, no os lo aconsejo, pero no pasa nada. Quiere decir que... No pasa nada. Hay mucha gente que pasa. Sí, tío, que no, a ver, el tema es que uséis Wordpress y punto, y pelota. Lo usáis como queráis. Claro, hecho, o sin hacer, o vuelta y media, como tú quieras. Eso es, usar Wordpress, sí o sí. Esa es la caña. Ah, claro, que no te gusta el diseño, dices, los colorines. Sí, no, pero es libre. Sí, sí, es libre. ¿Vale? Y luego sí hay, como es tan, se usa tanto, hay temas hijo que se venden para, para el estorno. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, un plugin que nos interese? ¿Cuál es tu hora? ¿Cuál es tu hora? Si tenéis alguna consulta también que hacerle, pues os caerá hasta, probablemente, en la zona de las cervezas. No le hemos hablado de eso antes. Pero es que están calientes. Ah, Fernando sí, Fernando, está bien. Qué contento está ya. Bueno, muchas gracias, Mazo. Muchas gracias.